¡Ya era hora! ¡Casi estaba sobrio! ¡Te lo advierto! ¡Soy inflamable! ¡Ey! ¡Los tiradores pueden usar pañales! ¡Pero las chicas son nuestras! ¿Qué? ¡Estaba tomando una siesta! ¡Siente la furia de la Madre Rusia! ¡Prueben la furia del Ejército Rojo! ¿No puedo disparar de forma impulsiva? ¡Que siga la carnicería! ¡Estoy más ansioso por luchar que antes! ¡Maldita confusión! ¡Debo recordar mi misión! ¿Por qué estoy aquí? ¿Ya estuvimos aquí o es un lugar que aún nos falta visitar? ¡Nos mantendremos unidos! ¡Ahora más que nunca! ¡Debo encontrar la forma de sobrevivir a esta pesadilla! ¡Estoy más ansioso por luchar que antes! ¡Debemos unirnos contra el enemigo común! Una vez más me encuentro en costas extrañas Sin importar lo que pase hoy, siento que nuestro viaje terminará pronto ¡Buenas! ¡Priviet! ¡Nicolai te agradece! ¡Eres tan amable con Nicolai! ¡Recibido! ¿Por qué se ríe Dempsey? ¿Sabes cómo se dice muerte en ruso? ¡Yo sí! ¡Shh! ¡Voy a matarte! ¡El color sangre es precioso! ¡Muerte a los que se oponen a la madre patria! ¿Alguien dejó esto aquí tirado? ¿Lo quieren? ¿O Nicolai puede quedárselo? ¡No se separen de Nicolai! ¡Acérquense bien, como una matrushka! ¡Un poco de ayuda para este soviético! ¡Me vendría bien que me ayuden! ¡Buen trabajo, camarada! ¡Como un verdadero miembro del proletariado! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Nicolai te lo agradece! ¡Lo agradezco! ¡Recibido! ¡Alto y claro! ¡He luchado contra osos más aterradores que tú! ¡Son malas hierbas ante la guadaña! ¡Así se hacen las salchichas! ¡¿Qué erres, el maldito Rasputín?! ¡Esta vez quédate muerto! ¡Siento algo! ¡Felicidad! Creí que estábamos acabados Ahora, menos acabados ¡Marchen juntos! ¡Quedémonos juntos! ¡Cometí un gran error! ¡Si alguien necesita a Nicolai! ¡Estaré por aquí! ¡Bien hecho, camarada! ¡Gloria a ti!